Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados A la madrugada Por esta misión Y ahora estoy en libertad ¿Y ahora qué puedo pensar? Él no volverá a ser Ese mismo día antes Y qué tristeza Hay en la ciudad Amor Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua De dolor Me sentí parado Me sentí parado Amor 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 Fuimos los soldados A la madrugada Nuestra mentira Amor Amor Y ahora estoy en libertad ¿Y ahora qué puedo pensar? Que no volverá a ser Ese mismo día antes Qué tristeza Qué tristeza En la ciudad Amor Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua Y en el centro de la estatua Me sentí parado Me sentí parado Amor Amor Los reyes de la noche Oxidados en tristeza Ay qué tristeza Hay en la ciudad Amor Sábado soleado Sábado soleado Sábado soleado En el centro de la estatua De dolor Me sentí parado Me sentí parado Quieren lo que quieren Sin tener Sin tener que lastimar Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Volvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Yo primero No volvamos a empezar Arme No volvamos a empezar No volvamos a empezar Gracias.